No vuelvas No vuelvas corazón a enamorarte, que mal que te ha pagado ya lo ves No vuelvas corazón a enamorarte, que mal que te ha pagado ya lo ves Si aun sabiendo que él te amaba con ternura, tú lo despreciaste y te fuiste con otro amor Si aun sabiendo que él te amaba con ternura, tú lo despreciaste y te fuiste con otro amor Algún día tú te acordarás de mí, y comprenderás el daño que me hiciste Es que en mi corazón se ha clavado un esquila, que poquito a poco ya me va matando Es que en mi corazón se ha clavado un esquila, que poquito a poco ya me va matando Algún día tú te acordarás de mí, y comprenderás el daño que me hiciste Algún día tú te acordarás de mí, y comprenderás el daño que me hiciste Es que en mi corazón se ha clavado un esquila, que poquito a poco ya me va matando Es que en mi corazón se ha clavado un esquila, que poquito a poco ya me va matando Por eso tengo miedo, por eso tengo miedo, por eso tengo miedo a enamorarme, por eso no hay razón para vivir Porque todas, toditas le engañaron, a este corazón que ya no puede más Porque todas, toditas le engañaron, a este corazón que ya no puede más